Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte joven, follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás olí, mándame tu guima De los cabecos, de la ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa de los dos Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo déjate llevar, no lo déjate llevar, no te afecta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás olí, mándame tu guima Loca de ese alma del TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando, regalando, tú estás comprando Lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos a mojarte Todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tú, rapi, gata, tú estás olí, mándame tu guima Loca de ese alma del TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Hey, from my mic, from my jota El más que suena Floy menor Vamos atando Brrrr Si te viento le voy a dar, ¿dónde estás? En el lugar, te voy a lanzar Deja que llegara pa' la celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volar, venir al mar Digo que lo he contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Ja, ja Pa' que sepa Yeah, y yo en la serena